Lucas, ¿en qué pensando estás? ¿Cuándo me quieres ayudar? Brincas y me alcanzas luego, me miras y me hablas para tocarte la pasita blanca, te apuestas en el suelo y piensas que en el día en mí pensando estás. Curioso, peludo y regalón, echado, pareces algodón. Más seco y te observo y veo, respiras y meditas, crees, guardas un secreto. El respeto a todo ser vivo. Más seco y te observo y veo, respiras y meditas, crees, guardas un secreto. ¿Verdad? Sí.